hola a todos bienvenidos más a mi canal el día de hoy les traigo algunos algunos consejos y muchísimas ideas y cortes para de pelo para galas y eventos formales para que puedas escoger un corte ideal para esos eventos entonces algunos consejos que les doy es que optes por un corte pulido y sofisticado como un slick back o un corte clásico corto esos deciles complementan trajes formales y smoking y también puedes asegurarte que el peinado esté bien fijado puedes utilizar productos como gel o pomada para mantener un acabado elegante durante el evento de acuerdo a cada tipo de corte y cada tipo de pelo si necesitas más fijación o pronto menos fijación pero si es un slick back y tu tu cabello es complicado de pronto es es ondulado si necesitarías un producto más más fuerte pero bueno esos detalles ya los doy en los vídeos específicos de cada corte es si te interesa de pronto conocer algún corte de los que te estoy mostrando más a fondo te dejo en la descripción la lista de todos los cortes para hombres son más o menos 40 para que los conozcas y para de pronto ver si te ayuda más a tu tipo de rostro y tu tipo de pelo de todas formas son vídeos de 34 minutos para que de pronto puedas verte los rápido o los sólo los que te interese no en este caso son cortes ejecutivos formales y lo ideal es que no uses en estas ocasiones ni nada de teñidos ni accesorios arriba ni cortes urbanos no eso es algo bastante lógico pero lo digo por por si algún hombre pronto adolescente que apenas está empezando a tener este tipo de eventos formales de pronto es bueno y necesario que conozca esos detalles así que amigos este es un vídeo más de cortes que de consejos así que espero que los disfruten y les sirva alguno o algunos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.